Si el gobierno del Reino Unido no garantiza la liberación de cuarentena para 2.500 VIP, según TTIMES la eurocopia final puede cambiar de posición, según informa el TIMES. La UEFA ha amenazado con trasladarlo a Budapest, Hungría, si el gobierno británico no garantiza la liberación de la cuarentena de 2.500 VIP que participarán en un partido en el que el campeonato se decidirá en el estadio. Como estaba previsto, Inglaterra acogerá actualmente las semifinales y finales. El campeón se anunciará el próximo domingo 11 de julio del torneo en el estadio de Wembley de Londres. Sin embargo, todo esto puede cambiar. Porque la UEFA, según TTIMES, estaría lista para cambiar de sede si la ciudad anfitriona estuviera sujeta a las restricciones de COVID que podrían evitar que los fanáticos, empleados y visitantes corporativos vean partidos decisivos. Por tanto, los ministros británicos, según esta información, discutirían la propuesta de liberar a los funcionarios, políticos y patrocinadores de la UEFA y la FIFA de la necesidad de ser puestos en cuarentena. Por el momento, se requiere un aislamiento de 10 días para quienes llegan de países en la lista naranja o roja.